Antes de empezar este video aviso que no tengo ocio render así que por eso el video se ve tan vacío pero me crearé uno pronto. Hola a todos y a mis 5 subs que siguen activos, este es un video para poder entrar en el grupo de FNAF Vox Entertainment compuesto por los youtubers de FNAF Nico, de Retroheimer Pro, Rex y Bejar 2004 y Worldcrap Trap. La razón principal por la que quiero entrar es porque me gustaría estar con más gente y no estar solito. Para entrar en el grupo tengo que hacer este video de presentación que dure 4 minutos respondiendo 2 preguntas. Pero antes de empezar el video aviso que voy a hacer una gran actualización del canal en el que me cambiaré el nombre, foto de perfil y el contenido que ahora va a ser solamente de FNAF y algún que otro video de Brawl Stars. Ahora si empecemos con este pedazo de video. Muy buenas, espero que todos se encuentren bien en sus casas y no se aburran, empezaré con mi presentación. Hola soy TheWome y tengo muchas ganas de entrar en ese increíble grupo pues sigo a Worldcrap Trap desde hace tiempo y cuando anunció lo del grupo me sentí feliz por él y cuando anunciaron que buscaban más miembros, supe que este podía ser mi momento. Las reglas 1. Ser tóxico Yo no me considero tóxico o al menos no que yo sepa y sé lo malo que es la gente tóxica y no me gustaría ser así. 2. Apoyar Tengo varias ideas ya hechas acerca de apoyar y hacer ideas para el grupo como por ejemplo crear un Discord para el grupo porque digamos que Facebook no es la mejor forma de comunicación. 3. Tener 12 años para arriba Esta la verdad es la única regla que no cumplo pues tengo 11 años de edad así que esa es la principal razón por la que me preocupa no poder entrar. Les ruego de que por favor hagan una pequeña excepción. 4. Tener buena edición Esta es una regla que no sé si cumplo o no pues yo no puedo saber que tan buena es mi edición, pues eso depende del que ve el video y no del creador, aunque siento que mi calidad de edición apenas alcanza lo aceptable. 5. Ahora que ya terminé de decir las reglas pasemos a las preguntas. 1. ¿Por qué quiero entrar? Quiero entrar por muchísimas razones, me gustaría entrar porque me encanta hacer cosas en equipo y convivir con gente independiente que sea detrás de una pantalla, las colaboraciones que podríamos hacer y como nos podríamos apoyar unos a los otros, sería fantástico y casi un sueño hecho realidad. 5. Resumiendo, me gustaría entrar para ser feliz en un grupo y convivir con más gente. 6. ¿Do serás activo? La verdad que sí, considerando que estoy con mi teléfono 24-7, siempre seré activo y me encanta hacer y editar videos. Lo más que puedo prometer sería un video a la semana, y estar siempre dispuesto a hablar en el chat y apoyarlos en todas las formas posibles. Aquí quise añadir una pregunta extra la cual siento que sería buena. 3. ¿Qué espero de este grupo? La verdad de lo que espero del grupo es que sea una buena experiencia que se quede marcada en mi corazón, siendo una experiencia acogedora llena de felicidad y trabajo en equipo. Tengo que comentar algo. R minutos es mucho tiempo para contestar dos preguntas así que ya no sé qué comentar. Eso me parece justo, ya que nunca pasará. ¡Te equivocas! Dices, nunca pasará, y luego nos ponemos cool y tú dirás, vaya, y entonces te diremos, en tu cara. ¡Ja, ja! Y entonces diré... Sabes, hay momentos en los que el traje sigue controlándose por sí solo. ¿Qué? ¿Que me destierras? Está bien, no estoy de acuerdo con tus políticas. Me largo de acá. ¡Hablando del diablo! ¡Hablando del diablo! ¡Hablando del diablo!